tener claro una cosa la primera cosa que tenemos que tener claro cuál va a ser la temática realmente de nuestro canal qué es lo que mejor se nos da qué es lo que mejor vamos a hacer bien qué canal es el que más nos va realmente nos va a traer seguidores para poder para luego finalmente tener una venta o para ganar dinero dentro del canal en youtube vale es muy importante la temática bien hay muchísimas personas que se fijan en muchos youtube donde ven que tienen muchísimas visitas y lo que hacen es que clonan eso esas digamos ese canal y él hace exactamente lo mismo y qué sucede pues que se pegan la hostia se pega en la hostia y al final ven que ellos no tienen resultados porque porque a ti no se te da bien porque el canal realmente si tú sabes que un youtube está teniendo éxito y tú quieres tener el mismo éxito pero no transmites realmente lo que esa persona está transmitiendo porque porque la temática que realmente que tú quieres poner realmente no te apasiona vale entonces por eso eso se transmite vale entonces tenemos que tener súper súper claro es la temática que vamos a coger antes de empezar un canal en youtube vale y os voy a hablar solamente de cinco criterios que tenéis que tener en cuenta para poder crear vuestra vuestra página en youtube y realmente y la temática que tenéis que llevar la primera es tu pasión tu pasión tu interés y es decir tienes que hacer un canal que a ti te apasione que a ti te encante que a ti te guste lo que estás haciendo porque porque tú eso lo estás transmitiendo bien si tú estás haciendo algo porque estás viendo a otra persona que lo está haciendo y está teniendo éxito pero realmente a ti no te apasiona no tienes el interés realmente cien por cien sobre lo que estás haciendo al transmitirlo eso no vas a tener seguidores y que te puede que te va a pasar que no vas a tener el éxito que realmente quieres tener y al final te vas a caer del barco vas a decir pues mira esto no es lo mío esto está entonces lo primero coge una temática que te apasione que tengas un interés cien por cien sobre lo que la temática que vas a coger por ejemplo que mientras que estás haciendo tus vídeos o estás haciendo tus montajes es decir que se te pase el tiempo volando que si eso es eso es razón de que a ti te encanta desde que a ti te gusta realmente entonces es súper importante el primer criterio tu pasión tu interés por lo que a ti te gusta realmente bien segundo tu talento y tu capacidad bien tienes café que quiere decir tu talento y tu capacidad tu talento que decir algo que hagas cien por cien bien que no te fijes en otro y quieras y quieras duplicar lo quieras porque porque el talento tiene que ser el talento que tú realmente que tú tienes yo por ejemplo de mí en mi algo que a mí me apasiona como primer criterio es la pasión haciendo vídeo tutoriales es decir eso es lo que más me gusta de marketing digital yo transmito el talento porque se me da bastante bien y si eso es un talento es una capacidad tengo capacidad para para aprender y para poder transmitir luego pues lo que estoy haciendo entonces eso es súper súper importante el segundo criterio que es que seas talentoso y tengas capacidad realmente pues para poder enseñar y para poder atraer a esas personas a tu canal tanto en like como en seguidores y poder ganar de lo que te guste y es lo que tiene que hacer talentoso y la capacidad bien el tercer criterio sería la demanda en youtube que quiere decir la demanda en youtube la demanda en youtube quiere decir que tu canal la temática que tú vayas a coger que tenga una demanda vale que tenga una demanda no no que sea una demanda de millones de seguidores pero que sea sí que sea una cantidad una cantidad considerable vale es decir una demanda de decir pues no te vas a coger una temática por ejemplo de algo que no vaya a tener muchos seguidores porque no les guste a muchos seguidores no le gustan muchas personas tienes que coger realmente una demanda por ejemplo mi demanda que yo he cogido son los vídeos tutoriales de marketing digital eso algo que tiene una demanda muy grande porque todo el mundo quiere vender productos por internet todo el monte tienes que coger una temática por ejemplo una temática que ahora está muy de moda es la salud es decir hablar a la gente sobre la salud sobre cómo cuidarse entrenamiento personal y hay muchísimo es importante coger la temática y coger la demanda que va a tener en tu canal en youtube tú haces por ejemplo esta pregunta es decir tú piensas que dentro de un año tres años cinco años vas a poder seguir nutriendo este canal y si tienes gente tienes demanda suficiente para que este de este este canal digamos siga nutriéndose con todo lo que tú vayas subiendo es decir hace solamente esa pregunta bien y luego muy importante el cuarto criterio el cuarto criterio es el potencial económico en youtube el potencial económico en youtube es decir que te quiero decir con esto mira hay personas que con mil seguidores están ganando muchísimo más dinero que canales con más de un millón de seguidores porque porque su potencial económico de lo que le está vendiendo realmente de lo que él vende es mucho más potencial que lo que otras personas hay youtube por ejemplo que se dediquen solamente a promocionar el producto que lo que lo regalan un producto y tal y tienen una comisión muy muy baja es decir realmente yo en mi caso por ejemplo no tengo muchos seguidores en concreto en youtube sin embargo vendo gano mucho dinero con mi canal en youtube porque porque los pocos que tengo y lo poco que nosotros promocionamos en en pago van a una página donde sí que hay contenido que en este caso es la magia de los negocios por internet entonces quiere decirse que el potencial económico en mi canal es muy fuerte aunque tenga pocos seguidores eso no tiene nada que ver es decir al final lo que se mide es que les vendes o que les transmite dentro de dentro de tu canal o dentro de esos vídeos que tú estás haciendo entonces es muy importante y no te obsesiones de que tengo muy pocos seguidores no no pasa nada no pasa absolutamente nada es decir lo importante de todo es donde le vas a llevar después de ese canal y si tienes que hacer esa llamada a la acción para que las personas puedan ir a esa página de a esa página donde tú les vas a vender que es donde realmente tienes el potencial económico de todas formas ese tema ya le le veremos en vídeos posteriores bien y el quinto criterio y último es la vida útil del canal bien la vida útil del canal cuánto tiempo va a poder estar este canal abierto es un canal donde vas a poder reciclarte es un canal donde vas a poder realmente seguir subiendo contenido es un canal donde no se va a acabar el contenido eso es algo muy importante hay personas que crean canales sobre algo muy específico pero al final que lo que sucede es que eso se acaba y el canal se corta entonces quiere decirse que si seguramente hayas ganado con este canal pero dejas de ganar entonces intenta coger una temática realmente de un canal que tenga una vida larga que sea una vida larga y que se pueda seguir nutriendo todos tus seguidores y puedan llegar más seguidores para que se pueda realmente nutrir y teniendo esta vida de esta vida más larga sobre sobre tu canal vale estos son los cinco criterios que os he dicho que son súper importantes 1 tu pasión 2 tu talento 3 la demanda 4 el potencial económico y 5 la vida útil de tu canal la temática es súper súper importante es decir no no te fijes en temáticas de otras personas que están teniendo éxito porque tú a lo mejor no tienes éxito entonces haz algo que te apasione algo que te crea interés algo que realmente a ti te guste que cuando te pongas a hacerlo pues se te acaba el último día joder se me ha pasado todo este día sin embargo fíjate es decir eso es lo que tienes que hacer algo que a ti te apasiona porque porque eso se transmite se transmite la persona que está dentro de tu ordenador lo va a transmitir así que nada chicos espero que estos cinco criterios los tengas en cuenta a la hora de crear tu canal y nos vemos en el siguiente videotutorial y